La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa realizó la Cuarta Feria del Oroco en el municipio de San Lorenzo, Aguachapán. Durante la actividad, los empresarios ofrecieron degustaciones de gastronomía elaborada con esta flor. La acción se desarrolla en el marco de la estrategia Un Pueblo, Un Producto, cuyo propósito es exponer y promover los productos y servicios de los municipios con el fin de dinamizar la economía local. Queremos decirles a todas aquellas personas que se han propuesto, que llegaron a San Lorenzo un día y quiero decirles que sembraron en tierra fértil, porque el resultado en 4 o 5 años lo hemos visto. Agradecemos todo ese esfuerzo que se ha hecho para que hoy en San Lorenzo podamos vivir y sentir esto hermoso. Gracias. Gracias.